En cumplimiento al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa del país, uno de los ejes de la política general de gobierno, el presidente Jimmy Morales ofreció apoyo crediticio de emprendimiento y asesorías técnicas a los comerciantes de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. El mandatario estuvo acompañado por autoridades del Crédito Hipotecario Nacional y de los Ministerios de Economía, Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como autoridades de la localidad. Morales reconoció el aporte de las MIPIMES en la economía y el área laboral, porque no menos del 80% de los empleos de Guatemala lo genera la pequeña y mediana empresa. De ahí, la importancia del apoyo al crecimiento de este sector en el acceso de los recursos, con plazos largos y tasas de interés justas, resaltó el gobernante. Los interesados podrán acceder a microcréditos individuales desde 5.000 quetzales. También se ofrecen préstamos mancomunados y empresariales e hipotecarios, así como para los proyectos productivos de las comunas que ejecuten en proyectos de desarrollo económico y social del municipio, refirió Luis Velásquez, presidente del Crédito Hipotecario Nacional. La cartera económica, por su parte, ofreció la instalación de una escuela municipal de emprendimiento, donde se haría una alianza entre el gobierno central y el local, para dar oportunidades a vecinos de San Andrés Itzapa y poder generar sus ideas de negocios y puedan participar en ferias nacionales e internacionales, manifestó Israel Orozco, vicetitular de la cartera en mención. Orozco agregó que se dispondrán 1.500 becas para jóvenes del municipio, desarrollen sus habilidades técnicas y emprendimiento en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, así como oportunidades en el extranjero. Además, dijo el funcionario, con la Red Global de Empresarios Indígenas se está creando una escuela de negocios y realizar ferias MIPIMES en todo el territorio. María Tuyuc, de la referida Red, reconoció el apoyo gubernamental de las empresas indígenas, particularmente en un sector muy vulnerable, las mujeres y los jóvenes. Sin duda alguna, el país saldrá adelante, en tanto se fortalezcan los procesos internos que nos saquen de la pobreza en que estamos inmersos. Para DCA TV informó Noé Pérez.